Hola, soy Mariana Ferrari y tú estás viendo ComoCambiarLaVida.com, el lugar donde debes estar si quieres crearte una vida en la que te sientas feliz de participar. Y hoy es Happy Monday y Happy New Year. Qué bien, qué bien, qué bien. Año nuevo, vida nueva, nuevas perspectivas, deseos que queremos que este año se cumplan, los espíritus altos, las copas de champagne también. Bueno, en la producción no teníamos copas de champagne, pero mira lo que tenemos. Cervecita para celebrar el año. Empezó el año y con ello empezamos una nueva serie de vídeos de Happy Monday en los que vamos a hablar de los deseos más profundos de las personas. ¿Qué es lo que más, más queremos? Porque además creemos que si por casualidad lo conseguimos, casi todos los problemas van a desaparecer, ¿verdad? El primero es ganar mucho dinero. Sí, seguro que jugaste a la lotería de fin de año, seguro. Y si no jugaste es porque ni siquiera te estás dando la posibilidad de tener suerte, de ser una de esas personas en 4 mil millones de personas que juegan y ganan. Hoy te voy a contar algunos tips para ser millonario. Unos tips que en realidad me contó un amigo que empezó vendiendo libros puerta a puerta y que hoy es un multimillonario y además es una persona adorable y feliz. O sea, como mi amigo, solamente hay uno. Así que me dediqué a explorar su cabeza para entender algunos de los principios que rigen su vida, por lo que mis consejitos de hoy no son realmente míos, sino que son prestados por mi adorable y generoso amigo de quien siempre tengo un montón que aprender. Como todo, en la simplicidad está la verdad. Por eso sus consejos fueron muy simples, pero te aseguro que si tú no tienes el dinero que quieres es porque no lo estás, no los estás siguiendo esos consejos. Así que aquí van. El número uno me dice, Mariana, ¿qué te voy a contar a ti? Si tú eres la experta en esto. Y entonces le pregunté, ¿experta en qué? Y me dijo, para tener dinero lo primero que hay que hacer es saber ganar dinero. Y para ganar dinero hay que saber lo que tú más sabes, que es marketing. Luego me dijo que si hubo una cosa que le importó mucho es que sus hijos aprendieron marketing, igual que los míos, porque al saber marketing uno puede tener éxito en cualquier campo profesional. Y es verdad, o sea, hay que aprender a ganar dinero, que es algo muy importante. Lo segundo es que la paciencia es la principal virtud y la constancia su compañera de vida. Uff, qué linda frase, pensé yo. La gente se quiere hacer millonaria de un día para el otro, pero esa realidad no existe. Ni siquiera cuando se gana la lotería, porque al cabo de unos años la mayoría está más pobre que cuando la ganó. O sea, que no pasan las cosas de un día para el otro. Mi amigo es extremadamente paciente. Valora todas las oportunidades que se le presentan, pero tiene paciencia. No pretende que las cosas pasen de la noche a la mañana. No se desalienta ante las malas noticias y es constante en su esfuerzo y en su dedicación. No es de esos que ponen mucha energía, dinero, tiempo y todas las cosas en la creación de algo y luego como un local no se le llena de gente a tope, lo cierra. Para nada. Tiene paciencia y tiene constancia. Grábate esa palabra, constancia. Lo tercero empezó por hacerme una pregunta. ¿Cuánto dinero tienes ahora en tu billetera? Y yo dije, mmm, no sé, creo que más o menos unos 40 dólares. Me dijo que mirase y efectivamente miré y tenía 57. Y luego me preguntó, ¿cuánto dinero había ingresado este mes? Y la verdad es que no tenía ni idea. Y empecé, bueno, lo que pasa es que, bueno, mi negocio que es un poco nuevo, entonces unos meses ingreso mucho, otros dos meses ingreso poco. Y entonces me enseñó lo siguiente. De la única manera que vas a hacer crecer algo es sabiendo cuánto tienes y cuánto tiene que crecer. Entonces me sugirió que hiciera el ejercicio diario de contabilizar cuánto dinero tenía en la billetera, cuánto dinero tenía en el banco y cuánto llevaba ganado ese mes. Wow, qué ejercicio más bueno. Y ahí fue cuando me di cuenta que tenía un gran descontrol en el área del dinero. Luego me dijo, guarda dinero. Me contó que cuando él empezó vendiendo sus libros, guardaba en diferentes lugares, siempre un poquito de lo que ganaba. Por ejemplo, un 10%. Y me contó que lo guardaba en diferentes lugares para no tenerlo muy a mano. Y ahí me dijo una máxima que realmente a mí me sirvió muchísimo. Y me dijo, Mariana, si no lo ves, no te lo puedes gastar. Cierto. Cuando él me contó todo esto, mis finanzas eran un descontrol. Y yo me di cuenta que gracias a mis conocimientos de marketing me entraba muchísimo dinero, pero no me daba cuenta en qué se me iba. Así que empecé a guardar disciplinadamente un 10% de todo lo que me entraba. Y eso cambió algo dentro mío. Me hizo valorar el dinero que vi en una cuenta especial que abrí en otro banco, no en mi banco de siempre. Y lo empecé a ver crecer. Y la abrí en otro banco para no tener la mano, para no verla todos los días cuando ingresaba a ver mis cuentas. Y por último me dijo, el dinero es como un bebé. No se cuida solo. Tienes que cuidarlo y hacer que trabaje por ti. El peor negocio del mundo es trabajar por dinero, me dijo. Y el dinero tiene que trabajar por ti. Invierte cada centavo que tengas en algo que te dé más dinero, aunque ese porcentaje sea un mísero 1% anual. Bueno, te contaré que sus consejos no solamente me parecieron excelentes, sino que los puse en práctica porque eran fáciles, eran simples. Y pasé de tener una inestabilidad económica importante a tener una libertad económica que me permite hoy diseñar mi vida tal y como la quiero vivir. Elegir los clientes con los que quiero trabajar, que son aquellos que además de dinero me aportan desafíos interesantes y que me hacen feliz en definitiva. Esto que he compartido contigo hoy es una verdadera joya. Ponla en práctica este año si realmente quieres conseguir esa libertad económica. Ponla en práctica desde hoy mismo y verás cómo los resultados cambian de forma importante en tu vida. Y ahora recuerda, si estás mirando este video en cualquier otro lugar que no sea comocambiarlavida.com, quiero que vengas a mi web y te registres porque allí es donde comparto mis secretos y truquitos personales con la gente que me sigue. Además, si te gustó este video, compártelo con tus amigos, dame un me gusta y ayúdame a construir un mundo hispano parlante mucho más preparado para triunfar y ser feliz. De cada uno de nosotros depende poner nuestro granito de arena para que eso suceda. Y por supuesto, no te olvides de las tres cosas más importantes. Ser simple, ser smart y ser super sexy. Y nos vemos en el próximo episodio de Happy Monday.